La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy, 8 de septiembre, la tradición de la Iglesia Católica recuerda el nacimiento de la Virgen María. En Israel, esta fiesta mariana es celebrada en la Iglesia de Santa Ana, en el corazón de la Jerusalén Vieja. Una tradición del siglo II, presente en el Evangelio Apócrifo de Santiago, narra que allí María vivió con Joaquín y Ana. Fue en ese lugar en el que nació la que fue concebida sin pecado. Y explica, además, que María habría vivido en ese lugar hasta la edad de 12 años, antes de mudarse a Nazaret. Descender a la gruta que se encuentra en la Basílica de Santa Ana, en Jerusalén, es como entrar en la historia del nacimiento de María, porque encontramos pinturas vinculadas a ese momento histórico. Según otra antigua tradición de la Iglesia, Joaquín y Ana, padres de la Virgen, no podían tener hijos, pero recibieron una gracia de Dios y de aquellos que todos decían que eran estériles, nació María, la Madre del Salvador y Madre Nuestra. La comunidad de los padres blancos es la encargada de custodiar este tesoro, que les fue donado a finales del siglo XIX, por lo tanto, es territorio francés. Debemos resaltar que la Basílica de Santa Ana tiene una de las mejores acústicas en Tierra Santa, que se debe a la construcción de la misma Iglesia, proyectada de manera específica para que tuviera una acústica óptima, sobre todo durante los cantos y las alabanzas de Dios. Otro hecho que podemos resaltar es que junto a la Iglesia, se encuentra un lugar arqueológico vinculado a un famoso episodio del Evangelio de San Juan, la curación de un paralítico en la piscina de Betesda. Todo nacimiento debe ser celebrado, y el de la Santísima Virgen María lo conmemoramos hoy con la Santa Eucaristía, que es celebrada por el padre Ricardo Ramírez, Vicario de la Iglesia Buen Pastor de Puente Real. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, ven con nosotros a caminar, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad, y la fe de parte de Dios nuestro Padre, y de Cristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. La Iglesia celebra hoy la Natividad de la Santísima Virgen María. Aún antes del nacimiento del Bautista, el Día de la Virgen es un anuncio del nacimiento de Jesús, el preludio de la Buena Nueva. La llegada de esta niña al hogar de Joaquín y Ana, significa para el mundo la verdadera esperanza, y la aurora de la salvación. Nos encomendamos a Nuestra Señora, la Virgen María, pidiéndole a ella, por nuestra amada patria de Venezuela, por nuestras intenciones. Aquí, ante el altar de esta capilla de Radio Natividad, tenemos una de sus valiosas reliquias, de las reliquias de la Santísima Virgen María, su velo, traída desde Jerusalén. Y es un privilegio para la Iglesia, por ello, celebrar esta fiesta ante una reliquia de la Santísima Virgen María. Y cómo no celebrar su nacimiento. Celebramos el nacimiento de cada uno de nosotros, y cómo no celebrarlo, celebrar el de la Santísima Virgen, la Madre de Dios y Madre Nuestra. Encomendamos en esta Santa Eucaristía las siguientes intenciones. Por Radio Natividad y todos los que nos ven y escuchan por YouTube, Instagram, Facebook y Zoom. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, por el descanso eterno de las almas de Flor María Zambrano Guerra, Álvaro Arango García, por todas las benditas almas del Purgatorio, por Rosalía Chacón, por la salud espiritual y corporal de Antony Jesús, Yender Jesús, María Fernanda, Edgar Jesús, Andri Vivas y de todos los enfermos. Quiero encomendar, hoy en la fiesta de la Santísima Virgen María, la salud y pronta recuperación del doctor Leonardo Contreras. es el director de nuestro principal centro asistencial Hospital Central de San Cristóbal. Lo ponemos en las manos de Dios y qué mejor que también ponerlo en las manos de la Santísima Virgen María hoy en su fiesta. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Marc Delgado y por cada una de nuestras intenciones, por Cáritas de Cezana, por sus proyectos. continuamos dando de comer a nuestros hermanos connacionales los que hoy retornan a nuestro país y pedimos al Señor para que siga extendiéndose la caridad en nuestra diócesis, para que esta situación en que vivimos no sea para fomentar el egoísmo, para fomentar la crítica, sino para fomentar la caridad en aquel que lo necesita. En silencio, pedimos perdón al Señor de nuestros pecados para recibir los frutos de esta Santa Eucaristía. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí Cristo, ten piedad de mí Cristo, ten piedad de mí Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí Señor, que soy pecador, ten piedad de mí Señor, que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí Señor, que soy pecador, ten piedad de mí Oremos Al celebrar hoy el nacimiento de la Virgen María, Madre de Cristo, nuestro Redentor Concédenos Dios misericordioso, el don de tu alegría y de tu paz Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos, con amor y cariño escuchemos la palabra de Dios Lectura del libro del profeta Miqueas Esto dice el Señor De ti, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá De ti saldrá el jefe de Israel Cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados A los días más antiguos Por eso, el Señor abandonará a Israel Mientras no dé a luz la que ha de dar a luz Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor Su Dios Ellos habitarán tranquilos Porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz Palabra de Dios Me llenaré de alegría en el Señor Me llenaré de alegría en el Señor Confío, Señor, en tu lealtad Mi corazón se alegra con tu salvación Me llenaré de alegría en el Señor Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo Me llenaré de alegría en el Señor Me llenaré de alegría en el Señor Dichosa eres María Madre del Salvador Pues la palabra del Señor en ti se cumplirá Dichosa eres María Madre del Salvador Madre del Salvador Pues la palabra del Señor en ti se cumplirá Aleluya Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sará Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Minadab, a Minadab a Nazón Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Boaz Boaz engendró de Rud a Obed, Obed a Gesé y Gesé al rey David David engendró de la mujer de Urias a Salomón Salomón a Roboán, Roboán a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat Josafat a Joram, Joram a Josías, Josías a Joatán, Joatán a Acás, Acás a Ezequías Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel Salatiel a Sorobabel, Sorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo Cristo vino al mundo de la siguiente manera Estando María, su madre, desposada con José Y antes de que vivieran juntos Sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo José, su esposo, que era hombre justo No queriendo ponerlo en evidencia, pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa Porque ella, ha concebido por obra del Espíritu Santo Dar a luz a un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Hoy la fiesta de la Virgen Tiene que ser la mayor alegría de la Iglesia De tantas solemnidades y de tantas fiestas Sencillamente por el favor Por el haber aceptado La voluntad de Dios Y fíjese lo que Las veces Y las formas o las maneras Como nosotros Pedimos A la Virgen Cualquier favor Cualquier necesidad Cualquier urgencia Y lo hacemos Porque siendo la Madre de Dios La Madre de Jesús Se acerca a su Hijo Para mostrarle a su Hijo Lo que nosotros necesitamos Solemos Estamos acostumbrados A celebrar Las fiestas Aniversarios El cumpleaños El cumpleaños Y sencillamente porque Esa alegría Lo que trae El cumpleaños De un ser querido O de nosotros mismos Y lo hacemos Sencillamente porque Una de esas cosas En las que Entra ese agradecimiento Es para decirle a Dios Gracias Señor El que más celebra es El que está de aniversario El que está cumpliendo años Y quizás El que está alrededor Quiere acompañar Hacer presencia Porque No está de más El estar allí Y también pues Compartir La alegría Con aquel Que está de aniversario Que está de cumpleaños Y por eso Hoy para nosotros Al celebrar El nacimiento De la Virgen María Razones Hay muchas Para celebrar Junto con ella Su nacimiento Su cumpleaños Esa es la fiesta Que hoy celebramos De la Santísima Virgen María Y fíjese Cuál debe ser La razón Por la cual Hoy debemos Estar alegres Porque María Le dijo Sí al Señor María Recibió Asumió Una gran responsabilidad Una gran tarea De llevar A Jesús En su vientre De llevar Al Hijo de Dios En su vientre Y quizás Dudó Porque sabía A lo mejor Lo que Le iba a venir Encima Pero Ella confió En la voz De Dios A través De su ángel No temas María Porque has hallado Gracia Ante Dios ¿Qué es la gracia De Dios? La ayuda De Dios ¿Y qué le da Entender entonces El ángel A la Virgen? María Usted solo no va a ir No va a asumir El compromiso La gracia Mi gracia Encontramos En la palabra De Dios Mi gracia Te basta La gracia Es la ayuda De Dios Nosotros Tenemos La gracia De Dios A veces La perdemos Con el pecado Pero Aparte De la gracia De Dios Que por supuesto Es lo más importante Que tenemos De Dios Tenemos A la Virgen Tenemos A la Virgen Y fíjense Entonces Lo que nos va a decir La lectura Del profeta Miqueas Dice La lectura Él se levantará Para pastorear A su pueblo Con la fuerza Y la majestad Del Señor Su Dios Ellos Habitarán Tranquilos Porque la grandeza Del que ha de nacer Llenará la tierra Y el mismo Será la paz ¿Qué hizo María? María Cuando Le habló El ángel María Se tranquilizó Y es lo que nos dice En la lectura Habitarán Tranquilos Y es La tranquilidad De la Virgen Cuando asume Esa gran misión Y por eso Hoy También La tranquilidad Que debemos Tener nosotros Primero Porque tenemos La gracia Que tuvo O que tiene La Virgen Tranquilidad Que debemos Tener nosotros Porque Aparte De la gracia Tenemos A la Virgen Que todavía Sigue Intercediendo Por nosotros Llenándonos De esa gracia Aparecer Y lo vio Resucitar Quizás No hay Una madre Quizás No, no la hay Una madre Que se compare Al sufrimiento De la Virgen María Y María Hasta en ese Momento En la pasión Muerte Del Señor Le dijo Si a Dios Porque María Sabía la voluntad De su padre Y si María Decía que no O a lo mejor Iba A impedir Que su hijo Sufriera O padeciera En el camino Del Calvario Iba A dañar La voluntad De Dios Y María La aceptó María La aceptó Y por eso Por tantas cosas Que hoy La Virgen Sigue Aceptando De Dios María Aceptó Ser La madre No solamente De su hijo Sino la madre De la iglesia ¿Y por qué La madre De la iglesia? Porque Necesitamos A una madre Que Interceda Por nosotros A una madre Que con su manto Nos proteja A una madre Que con su manto Nos cubra Nos haga Invisibles A la maldad De los hombres Pero ¿Qué tenemos Que hacer Para que La madre De Dios Siga Protegiéndonos Más De lo que Ella lo hace Orar Y sobre todo La oración Es lo que Llegó a María A tener Una virtud Muy especial ¿Cuál es esa virtud? La humildad Porque la humildad Fue La que Hizo Que Dios Pusiera sus ojos En esa mujer Si María Hubiese sido Arrogante Orgullosa Prepotente Dios Dios no la hubiese Elegido Pero la eligió Porque Fue Es Una mujer Humilde Una mujer Sencilla Y debe ser Modelo También para Todos nosotros Por eso Hoy cuando Celebramos su fiesta En el Evangelio Muestra Como La forma Como vino Jesús Dice el Evangelio Su madre Desposada Con José Y antes De que vivieran Juntos Sucedió Que ella Por obra Del Espíritu Santo Estaba esperando Un hijo Y José Quería Dice Un hombre justo No queriendo Ponerla en evidencia Pensó Dejarla en secreto Mientras Pensaban Estas cosas Un ángel Del Señor Le dijo En sueños José Hijo de David No dudes En recibir En tu casa María A tu esposa Porque ella Ha concebido Por obra Del Espíritu Santo Dará luz Un hijo Y tú le pondrás El nombre De Jesús Porque él Salvará A su pueblo De sus pecados Hoy La salvación Está en medio De nosotros Gracias A la Virgen Gracias A la voluntad De Dios En la Santísima Virgen María Nos queda A nosotros Aceptar Ese plan De salvación Nos queda A nosotros Ser testimonios De lo que De lo que De lo que Hizo la Virgen Ser testimonios Más aún De lo que hizo Su Hijo Y para terminar Decía el Salmo Responsorial Confío Señor En tu lealtad Mi corazón Se alegra Con tu salvación Que nuestro corazón Siempre esté alegre A pesar de las adversidades A pesar de las injusticias A pesar De tantas dificultades Que vivimos Debemos tener Muy claro Que la salvación Viene de Dios Y esa salvación Que ha venido Gracias Al sí de María Esa salvación Vendrá Sobre el que Sufre Sobre el que Está pasando Cualquier clase De necesidad Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Oremos Queridos hermanos A Dios Nuestro Padre Por la Iglesia Para que sea Testimonio De amor De diálogo Y de reconciliación Ante el mundo Proguemos al Señor Pedimos Al Señor Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Mario Moronta Juan Alberto Su Obispo Auxiliar Por todos los Sacerdotes Diáconos Seminaristas Religiosas Misioneros Laicos Para que Lo que día a día Prediquemos De palabra También lo prediquemos Con las obras Roguemos al Señor Que lo prediquemos Señor Por cada uno de nosotros Que hoy celebramos La fiesta De la Virgen El nacimiento De la Santísima Virgen María Para que nuestro corazón Siempre esté alegre Para que nuestro corazón Siempre esté agradecido Ante los favores Ante la intercesión De la Virgen Por nosotros Roguemos al Señor Por aquellos que se encomiendan A nuestra oración Pidamos al Señor De una manera muy especial Por los enfermos Por aquellos que necesitan Algún medicamento Por aquellos que necesitan La fuerza espiritual Para que el Señor Les asista Y con la intercesión De la Virgen La Madre El consuelo De los afligidos Con su auxilio Podamos Ayudar A que los enfermos Alcancen La sanación Roguemos al Señor En silencio Tenemos algo Que pedirle al Señor Aprovechemos De hablarle a Jesús Y por qué no Pedirle a la Virgen Que está al lado De su Hijo Roguemos al Señor Escucha Padre bueno Nuestras súplicas Y atiende a aquellas Que están en lo más profundo Del corazón Te lo pedimos Por Cristo nuestro Señor Señor danos Sacerdotes Santos Señor danos Señor danos Familias Santas Señor danos Familia Santa Señor danos Niños y Jóvenes Santos Señor danos Niños y Jóvenes Santos Señor aumenta Mi fe Señor danos La paz Amén Nunca María, venimos a ofrecer el pan y vino de amor Haz que ocurra el milagro Señor, haz que ocurra el milagro otra vez Haz que ocurra el milagro Señor, haz que ocurra el milagro otra vez Junta a los hombres, venimos a ofrecer la alegría y el dolor Haz que ocurra el milagro Señor, haz que ocurra el milagro otra vez Haz que ocurra el milagro Señor, haz que ocurra el milagro otra vez Toda María, venimos a ofrecer el pan y vino de amor Haz que ocurra el milagro Señor, haz que ocurra el milagro otra vez Haz que ocurra el milagro Señor, haz que ocurra el milagro otra vez Oren hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que si son los dos hermanos, les sentimos para la paz de Dios en su nombre, para sentir en que toda su santa belleza Santifica Señor los dones que te presentamos al celebrar el nacimiento de la Virgen María, la Purísima Madre de tu Hijo Y haz que este sacrificio nos purifique de todas nuestras culpas Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria En la celebración del nacimiento de la Virgen María Por ella, concibió a tu único Hijo Por obra del Espíritu Santo Y sin perder la gloria de tu virginidad Hizo brillar el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro Por él los ángeles y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Hosana, 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 oh Señor Hosana, Hosana, oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas en tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tener un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu estos dones Que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Que nos mandó a celebrar estos misterios Porque Él mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Yo te adoro Bendito y alabado sea Jesús En el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Te adoramos Señor Te pedimos perdón de nuestros pecados Aumenta nuestra fe Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío y Dios mío Yo te adoro Bendita sea la sangre de Cristo Derramada en la cruz Por nuestros pecados Sangre de Cristo Santificanos Sangre de Cristo Protégenos Sangre de Cristo Sálvanos Este es el sacramento De nuestra fe Amamos su resurrección Del Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la pasión salvadora De tu Hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción De gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que Él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme en la fe Y en la caridad Tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto Su obispo auxiliar Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza La oración que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz de Jesucristo El Señor Este con todos ustedes Cantemos El Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodi y guarde nuestras almas hasta la vida eterna Gusten y vean que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan Las personas que no pueden comulgar repiten esta oración Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes el por qué no lo puedo hacer En este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Mi país Amén 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 Feliz encuentro cambió mi vida Cuando tu rostro yo contemplé Caí de asombro a tus pies rendidas Lo que buscaba ya lo encontré Solo una cosa me es necesaria En tu presencia permanecer Vivir atenta a tu palabra Tu amor inmenso reconocer No tengo todo, ya nada anhelo La mejor parte de lo de encontrar Que solo en Cristo siempre en mi cielo Quiero adorarle hasta expirar De amor, de amor Y cuando adores la Eucaristía Tu sed ardiente se saciará Porque entonces como María Tu vida entera se cambiará Solo una cosa me es necesaria En tu presencia permanecer Vivir atenta a tu palabra Tu amor inmenso reconocer Lo tengo todo, ya nada anhelo La mejor parte logre encontrar Que solo en Cristo siempre en mi cielo Quiero adorarle hasta expirar De amor, de amor Feliz encuentro cambió mi vida Cuando tu rostro yo contemplé Caí de asombro a tus pies rendidas Lo que buscaba Lo que buscaba ya lo encontré Solo una cosa me es necesaria En tu presencia permanecer Vivir atenta a tu palabra Tu amor inmenso reconocer Lo tengo todo, ya nada anhelo La mejor parte logre encontrar Que solo en Cristo siempre en mi cielo Quiero adorarle hasta expirar Alma que buscas con sed ardiente La fuente limpia de la verdad Ven hacia Cristo que está impaciente Para brindarte la felicidad Y amor, y amor Solo una cosa me es necesaria Amor La vida es un regalo de Dios Cada uno de nosotros venimos de Dios Y hacia Dios Queramos o no volveremos Para entregar cuentas De nuestra corta vida Por ello agradezcamos a Dios Por este magnífico regalo Agradezcamos a Dios Por la vida Por la familia El trabajo La salud Por lo que somos Por lo que tenemos Por aquellos que nos hacen el bien Por los amigos Por aquellos Que incluso nos hacen sufrir Llorar O hablan O hablan mal nuestro Agradezcamos a Dios Hoy En la fiesta Del nacimiento De la Virgen Por darnos A una madre Modelo ejemplar Modelo de toda virtud Agradezcamos a Dios Por esta santa Eucaristía Fruto del sí De la Virgen Eucaristía que nos sana Nos salva Y nos transforma Sin darnos cuenta En silencio Demo gracias Quiero aprovechar Este momento especial En la fiesta De la Virgen Por supuesto Agradecerle a la Virgen Por tanto Favores recibidos Especialmente En cáritas En la acción social De la Iglesia Católica Desde hace mucho tiempo Y agradecerle a la Virgen Por tantos favores Que desde que Asumí Esta responsabilidad Este gran compromiso De cáritas En la diócesis Agradecerle a ella Por todos los favores Que me ha hecho Aquí en la emisora Radio Natividad La administradora es La Virgen María De Jerusalén Y eso Inspiró a que También la administradora De cáritas Fuese Nuestra señora La fiel Consoladora La Virgen De la Consolación Y por eso De ella Hemos recibido Muchísimos milagros Muchísimas bendiciones Muchísimos favores Ella ha sido La administradora Ella ha sido La que Pues Hace llegar Cualquier ayuda Cualquier donación Ella es la que Ella es la que Ha despertado En los corazones La generosidad La caridad Y por eso Le agradezco A la Virgen Los favores Tantos Favores recibidos Y agradecerle Y seguir pidiéndole Que ella siga siendo Esa fiel Consoladora Fiel Administradora De los bienes Terrenales Que no nos deje a nosotros Que sea ella La que administre Que sea ella La que Moviendo Los corazones Generosos De tantas personas De tanta gente Pues sea ella La que Nos inspire Sea ella La que nos mueva Hacia aquel Que necesita De aquello que Día a día Recibimos Hemos estado Dando alimentación 650 almuerzos Diarios A nuestros hermanos Que hoy regresan Al país Específicamente En el PASI De la UNES Con La ayuda De Dios De la Virgen Con el apoyo De la Cruz Roja Internacional Hoy todavía estamos Dando Estos almuerzos Y estamos pidiendo Apoyo Ayuda Por supuesto La Virgen Para que siga Despertando la caridad En el corazón De su gente Y estamos pidiendo El apoyo De verduras Necesitamos verduras Para seguir llevando A cabo esta obra De Dios Aquí en el Táchira El Táchira Ha sido la puerta Para que nuestros hermanos Venezolanos Regresen A su patria A su país Y hemos Podido Humildemente Darles a ellos La bienvenida A su tierra Con un buen alimento Con buena comida Que hoy ellos Lo necesitan Y por eso Pedimos el apoyo Para que De los corazones Generosos Siga brotando La caridad Y puedan ayudar Esta acción social Que la Iglesia Católica Que somos todos Que no es Cáritas solamente Podamos apoyar Y fortalecer Esta labor social Que hoy La Iglesia Católica Lleva En nuestra diócesis De San Cristóbal Y lo hacemos Específicamente Pidiendo El apoyo De verduras Que lo necesitamos Para Para complementar Los alimentos Que se han ido Elaborando Durante estas semanas Luego Estamos también En una campaña Para Nuestro hospital Central Y los centros Asistenciales Donde hoy En día Están atendiendo A los pacientes Con COVID-19 Y por supuesto Primero Pedir A la sociedad A la feligresía Que tomemos Conciencia Venezuela Es El primer País En el mundo Donde más Han muerto Médicos Enfermeras Personal De la salud Es el primer País Y si todos Nuestros médicos Se mueren ¿Quién nos va a atender A nosotros? Ahí si vamos A buscar a Dios Tenemos Que ser conscientes De lo que estamos Haciendo Cuando salimos A la calle De repente No usar El tapabocas De No lavarnos Las manos De no tener El distanciamiento Que son normas Que si nos ponemos A pensar Son sencillas Pero las hemos vuelto Difíciles Complicadas No pues Tenemos médicos Que están Arriesgando Su vida Y por eso No hay de que Preocuparse Y Dios Bendiga Y protege A todos Nuestros médicos Enfermeras Personal Pero Si nos faltan Tendremos Que buscar A Dios A lo último Cuando no tenemos Médicos Tiene que haber Conciencia Tiene que haber Sentido común En la sociedad En cada uno De nosotros El jueves pasado Dimos Una bendición Muy especial Con el Santísimo Sacramento Y veíamos A las enfermeras A los médicos Que lloraban Preocupados Que lloraban Por El descuido Por la no Preocupación De este virus Que si es en serio Lloraban Porque están Ahí arriesgando Su vida Lloraban Porque muchos De sus compañeros De sus colegas Han arriesgado Su vida Y han muerto Y preocupados Porque Ayer fueron ellos Los que partieron Al encuentro Con el Señor Por arriesgar Sus vidas Y lloran Porque mañana Hoy Pueden ser ellos Y por eso La conciencia Para que pensemos Cambiemos La forma De pensar La forma Equivocada De pensar Para cambiar La forma De vivir Y estamos En una bonita Campaña También apoyando Al hospital central En alimentos En En todos Todos los Implementos De bioseguridad Alcohol Guantes Tapabocas Caretas Todas aquellas Cosas Ellos las necesitan Y nosotros No podemos Darnos El lujo De estar En la calle De Estar De ser Descuidados Cuando Los únicos Que parecen Que se preocupan Por la salud De nosotros Son ellos Los médicos Y ese es El llamado De atención A que Apoyemos Ayudemos Por esta noble Causa Dentro de estos Días Estos pocos Días Estará A través De la radio Un flyer Donde estamos Pidiendo el apoyo Para donaciones Ayuda económica O cualquier aporte Para ayudar Al hospital central Estará circulando Una cuenta Que El banco Sofitasa Nos permitió Aperturar Con el apoyo De El Rotary Valle de Santiago Y la alcaldía Del municipio San Cristóbal Y encabezada Por Caritas Diosesana Por Caritas Para que apoyemos Esta noble causa Para que ayudemos Ayúdanos Ayudar Es la frase De Caritas Ustedes nos ayudan Para que nosotros Ayudemos Aquel que lo necesita Por eso Brindemos el apoyo Y seamos Conscientes De que Hoy ellos Necesitan De nosotros Y de que Si nos enfermamos Y Dios nos libre De esa pandemia Si nos llegamos A enfermar Seremos nosotros Los que tenemos Que necesitar De ellos Por eso Agradezcamos A Dios Y pongamos En las manos De la Virgen En el manto De la Santísima Virgen A nuestros médicos A todos los enfermeros Al personal De la salud Este jueves También daremos También daremos La bendición Especial Con el Santísimo Sacramento A el personal Del Hospital Del Seguro Social De aquí De San Cristóbal Para que lo tengan En cuenta En sus oraciones El médico El director Del Hospital Del Seguro Falleció Por COVID-19 Y así Muchos médicos Y enfermeras Pidámosle a Dios Que nos llene De fuerza Y nos llene De una conciencia Pura Para asumir Y para ayudar En el cuidado A los demás Decimos todos Gracias Señor Gracias 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 Oremos Que esta Sagrada Eucaristía Con que nos ha renovado Nos llene Señor De júbilo En esta fiesta De la Natividad De la Virgen María Aurora De nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Cantémosle A la Virgen Especialmente Ante Esta Sagrada Reliquia Del Velo De la Santísima Madre Dios Te salve María Llena eres Llena eres De gracia El Señor Es contigo Y bendito Y bendita tú eres Entre todas Entre todas Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Que viva la Madre de la Iglesia Que viva La alegría del Señor En nuestra fuerza Podemos ir en paz Dime Gracias Con Jesús Tu a ti María Como niño Quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente y lléname de paz Madre, Madre Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús haznos más humildes tan sencillos como tú Gracias Madre mía por abrir tu corazón porque nos convigas y nos das tu amor Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén la celebración de la Santa Eucaristía por la ciudad de professionals y sin embargo de la Padre